Qué importante es saber nadar cuando vivimos a orillas del río Paraná. El profesor Sergio Sainz nos muestra una clase de natación. Bueno, la propuesta que tiene el Tennis Club de este año es una interesante opción para todos aquellos practicantes de las actividades acuáticas, que es la de una pileta climatizada de 25 metros por 12, con todas las características necesarias para poder disfrutar de la misma durante todo el año, que es lo que estuvimos buscando. Y bueno, de pasar a una temporada solamente estival a todo el año ha generado una importante atracción sobre los socios y también para aquellos no socios que gustan la natación, ya que es una disciplina abierta al no socio. La idea es seguramente hacer natación regularmente todo el año. Claro, uno de los mayores beneficios que ofrece la natación a quien lo practica son los beneficios fisiológicos, la parte aeróbica, poder mantener un peso adecuado, mantenerse físicamente en forma. Esto, cuando uno lo practica solamente en verano, no tiene el mismo impacto que cuando lo hace durante toda la temporada, durante todo el año. Inclusive quien tiene exceso de peso, la gimnasia acuática es lo ideal. Sí, yo siempre comento que una de las actividades que más permite bajar de peso si uno come adecuadamente es la natación, porque también ocurre lo contrario, y esto lo hemos hablado con vos, Rosara, una otra vez, de que cuando uno hace natación siente hambre. Esta es la realidad, provoca un apetito importante. Entonces, si uno después de nadar come 800 calorías, las 600 calorías que quemaste nadando, igual quedan en una desproporción que no es lo adecuado. ¿Días y horarios para aprender a nadar con el profe Sergio Saez? Bueno, nosotros tenemos días bastante variados y horarios variados, de lunes a sábados, de lunes a viernes, está abierto desde las 7 y media de la mañana hasta las 22, y los sábados de 7 y media a 12 del mediodía. ¿Quién quiera contactarse con vos cómo hace? Directamente, los teléfonos del club, de la Secretaría del Club, 462-760, y van a tener toda la información necesaria. Gracias, Sergio, y mucha suerte. Gracias, Rosana, vos.